Directivos de la Cámara de Anunciantes del Paraguay y autoridades del Instituto de Previsión Social se reunieron con el fin de analizar los distintos puntos sobre la modificación de la Ley Orgánica de la institución. Uno de los temas abordados fue sobre la intención del IPS de elevar a 65 años el tiempo de jubilación de los asegurados. En ese sentido, el asesor de Seguridad Social de la CAP, Hugo Cataldo, sostuvo que primeramente es necesario mejorar la calidad del servicio y el nivel de cobertura con el que se cuenta actualmente, apuntando a introducir a más personas dentro del sistema de seguridad social. Según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, apenas el 22% de toda la población ocupada goza de la cobertura del IPS. El problema inmediato es la salud porque eso está en el día a día del trabajador. El trabajador, sí, la cobertura, la falta de cobertura, falta de medicamentos, falta de... Todo eso, en mi opinión, es decorrente de la desorganización que hay. Hay que hacer un tratamiento profundo de los recursos humanos, de la organización. En fin, hay muchas cosas que hay que rever, pero hay que hacer ahora porque si no, cada vez será peor. Es apenas una manifestación de voluntades de trabajar juntos para tratar de mejorar porque nosotros como empleadores nos interesa muchísimo que la institución funcione porque de la salud de nuestros trabajadores se trata, en primer lugar. La jubilación la gente la ve como que muy lejana, pero cuando se acerca tu edad de jubilarte ahí te comienza a preocupar, ¿verdad? Pero la salud es crítica hoy, porque un trabajador enfermo tampoco rinde para la empresa. Entonces esa es nuestra mayor preocupación. Por su parte, el presidente de la previsional indicó que el objetivo también es incorporar a la patronal, ya que son aportantes, sin embargo, no son beneficiarios de los servicios de salud. Pero no solamente eso, no es solamente aumentar los años de antigüedad o la cantidad de años para el cálculo del beneficio, sino también hay otras cuestiones importantes que estábamos hablando con ellos. Ellos son los empresarios que aportan y no tienen el beneficio. Entonces eso no es correcto. Yo creo que los que aportan debería tener también la cobertura. Ellos como empresarios hoy no tienen ninguna cobertura de salud. Entonces es un aspecto que hay que modificar también en la ley. Finalmente insistió que el objetivo es involucrar a todos para finalmente fortalecer el sistema jubilatorio y brindar una cobertura integral.